Hoy en Buenos Días Latino les ofreceremos Farandula para que estén al tanto de las aventuras de los famosos y también les presentaremos un fragmento de lo más asombroso del Guinness del 2014 y como siempre la actualidad local nacional e internacional con Norman Sánchez. Esto y mucho más en Buenos Días Latino, ni se me muevan porque empieza ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vamos a tener hoy en las noticias? ¿Qué ha pasado? Bueno, de todo un poco, el Departamento de Policía de Tampa ha anunciado la compra de 60 cámaras. Esto hace parte de un plan piloto para que los oficiales, pues dentro de un tiempo ya lleven su cámara en los uniformes. La municipalidad deberá aprobar esto el próximo jueves, así que hay mucha expectativa porque de en adelante se espera que precisamente con todos los líos y las cuestiones del abuso de la fuerza policial, los crímenes racistas y demás, pues los policías tengan este nuevo dispositivo en su poder. ¿Qué opinas? No, a mí no me gusta. Todo lo que sea en contra de la privacidad y de la libertad, yo no. Lo que pasa es que hay mucha tensión en este momento en el país y creo que por la salud, entre comillas, de los policías, pues creo que es una medida que está dando donde tiene que dar. Yo creo que los ciudadanos vamos a terminar todos llevando una camarita también, porque claro, a ver, tendremos que defendernos de alguna manera, digo yo, romper con la privacidad. ¿Qué más noticias tenemos? Lunes, día de la luna. Por eso es que estás así, estás todo lunático. Bueno, hoy tenemos de igual manera en Puerto Rico, cómo te parece que van a protestar en frente de las instalaciones de Cemex, precisamente porque han despedido a 29 trabajadores y se están preguntando qué va a pasar con el resto, por qué los despidos injustificados, según dicen. Además, en Nueva York se volvió a repetir durante el funeral de uno de los policías asesinados, miembros del cuerpo policial de la Gran Manzana decidieron darle la espalda al alcalde de Nueva York cuando estaba pronunciando un discurso. Ayatolá. Así es. Y Maduro estará llegando hoy a China. Va de visita a tu presidente favorito. A pedir dinero. A conversar con, supuestamente dice él, de muchos proyectos y planes para salvar la economía venezolana que está pasando por una crisis incalculada. La realidad que yo he leído por ahí es que va a pedir dinero. Va a pedir préstamos a China porque Venezuela está totalmente quebrada. O sea, que la administración chavista está arruinando a Venezuela completamente. En fin, bueno, vamos a estar atentos a ver qué nos dice. Están viviendo el legado que le dejó el señor Chávez. ¿Nos tenemos que ir? Chávez, el petróleo. Bueno, efectivamente. Vamos a pasar a BDL a ver qué es lo que nos cuenta y nos trae este show en el día de hoy. Así es. Gracias, Majo. Hasta luego. Vámonos para allá. A los vecinos de ahí arriba. ¡Ey, vecinos! Ya estamos aquí. A ver si nos llenamos de energía este año. No, porque estamos... Café, café, café. Nos hace falta café porque... Oye, les tengo un chisme, les tengo un chisme. Yo también te tengo un chisme. Señores encontraron a... ¿Cómo se llama? A Bigfoot en Tampa. ¿A quién? Sí. A Bigfoot este fin de semana. ¿Ah, sí? A Bigfoot. Lo subieron a Huffington Post. Un pescador que estaba en el río Hillsboro le tomó la foto y está en todos los medios de comunicación en Huffington Post. Claro que existe. El alcalde dice que si eso va a traer más turismo que bienvenido sea y que si no pues lo ponemos a jugar con los bucaneros. Ah, no, ya. Pero en serio, en serio. La foto está circulando en la red. Vamos a ver si mañana la podemos conseguir. Sí, sí, sí. Y también otro de los chismes es, señores, ya el FBI en vista de que no ha podido detener a los hackers que entran a las cuentas bancarias, a las tarjetas, que entran a todo este tipo de situaciones, pues ha decidido pasar un informe y empezar a contratar. Si usted es un hacker sin trabajo, el FBI lo necesita. Están contratando hackers. Claro, esto es una cosa que empezó ya en España hace mucho tiempo, porque ellos querían saber, la policía, cómo es posible que estos cacos, por ejemplo, desmonten un aparato de radio del automóvil, que es bastante complicado, ¿no? Y lo hacen en segundos. Así es. Y los métodos que tienen para robar y todas esas cosas, o sea que la policía se nutre de toda esta gente, los contrata y todo eso, pues para ellos saber más o menos como cuáles son los métodos. También ha habido un chisme este fin de semana. Chismoso. Y es que murió, que había muerto Ricky Martin, pobrecito mío. Oye, la vida loca. El sábado estaba yo en Mojitos y me dicen que si Ricky Martin murió en un accidente de tráfico en Los Ángeles. Le dije, no hombre, ¿cómo va a ser? Ah, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y no, si él estaba hasta incluso en Puerto Rico, en el Junque, creo que se bañó en una de las cascadas esas para despedir el año, que lo hace como para la buena suerte. Sí. Y dice que estaba por allá, pero siempre lo está matando. No, yo me asusté. No, no, han matado a muchos artistas. Yo creo que faltaba Ricky Martin también para entrar en la vía de los que habían muerto este año. Sí, qué pena, ¿no? Porque realmente fue un shock. Yo mismo me quedé, dije, ¿cómo es posible esto? Inmediatamente traté de comprobarlo y vi que no, que no era verdad. O sea, gracias a Dios. Pero es que la gente es chismosa, ¿eh? Chismosa y malintencionada. Métete con otro, pero no con Ricky. Exactamente. Y además te voy a decir una cosa. Esto lo hacen algunas agencias para que vayan muchas visitas a la noticia que ellos dan. Y así ellos reciben mucho dinero, tanto de YouTube como de otros sitios. Tuvimos tantas visitas a nuestro website, etcétera. O sea, que lo hacen así, ponen una noticia de estas muy escandalosa y tal, y de repente, pues, boom, se les llena y reciben la última. Claro, porque uno empieza a buscar a Ricky Martin. Sí, claro. Ricky Martin muerto de la risa ya en el yunque bañándose. Creo que les ha reportado varios millones de dólares. O sea, que figura que... Pero con esa cosa no se juega, señores. Bueno, pues, venga. Vamos a ver los videos de esta mañana, señores. Vamos a comenzar con este video de una niña que se entusiasma muchísimo, se emociona viendo la televisión. Fíjense bien, lo van a creer. Es una tremenda fan. Vamos a ver. Ella está viendo Buenos Días Latino. Es una de nuestras fanáticas número uno de las fans. viendo Buenos Días Latino. ¡Qué mami! Allá está dentro está Carlos y Emilio y Clara. ¡Look! ¡Ajá! Andaba fuera de la perrilla. ¡Qué linda! Están mirando a la edición de la cocina. Mira, amigo, y miren cómo este hombre se lleva el susto de su vida. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Uf! ¡Qué susto! Se salvó de un tilín. Pero bueno... Tenía buenos reflejos. Bueno, no sé si después de la caída porque a la velocidad que iba y caerse de esa manera también algo se debe haber lastimado. Eso no... El autobús también paró de pronto porque si no lo imaginas... Bueno, estaba parado, ¿no? Y además el autobús iba por otro carril que no era suyo. No, no, pero de todas maneras el golpe iba. Sí, no... Y estrellarse con trunca. Esos camiones pegan duro. Pegan duro. Hombre, fíjate. Bueno, vamos a ver la reacción de esta abuela. Esta abuelita con su gorro de Navidad. A continuación. Bueno, claro, imagínate un gorro de esos que se mueve solo. Que broma le hicieron a la pobre abuelita, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía. No, es que hacen unas cosas rarísimas. Sombrero animado que canta y baila. Oye, invitamos que si alguno de nuestra audiencia pues tuvo algo así particular en esta Navidad que nos los envíe también. Ah, claro. Queremos saber si le regalaron algo así que era medio raro que si usted se lo pusieron que la grabaron haciendo algo quisiera que nos los enviara. Sí, señor. Sí. Que deben haber muchas historias simpáticas. Hay muchas historias. Yo me acuerdo yo era pequeño y me acuerdo que trajeron mi abuelo compró un reloj de esos de Godfather que se llaman así. No, 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 no. Era un reloj de esos que venían así en una caja de madera y todas esas cosas antiguo, ¿no? Y entonces mi abuela casi se desmaya porque creía que estaban subiendo un ataúd. Era exactamente igual que un ataúd. Aquel era el grandfather clock. Exactamente. Un grandfather y van pues en una caja de madera. Con el péndulo y yo recuerdo la reacción de mi pobre abuela y casi la tuvimos que sentar y todo porque ya pensaba que era un ataúd que estaba trayendo a la casa. Qué impresión para él. Y fue el día de reyes. Imagínate tú. Sí, sí. Lo trajeron unos reyes magos y todo a casa. Fueron unas qué navidades tan bellas aquello tiempo en España, ¿no? Sí, señor. Cuando vivía Franco y todo eso. No, ahora que está todo arruinado. Oye, pues nos queda todavía un video más. Estábamos viendo a este muchacho que estaba desafiando el peligro. Tenemos otro más. Una persona súper, súper atrevida que se atreve también a desafiar la vida. Así que vamos a ver si ustedes atreverían a hacer algo parecido. Ah, yo sí. Yo sí. Deja que tú veas. Deja. Hay gente loca. Mira. Ahora le pasa un burro y lo mata. Increíble. Increíble. Bueno, hay gente loca. Ahora le pasa un muchacho menudito, flaquito, porque si fuera uno de nosotros, por lo menos yo. Los trenes, claro, tienen una cabida, obviamente no, pero oye, simplemente el viento que trae, la estela que dejan, eso te puede levantar. Sí, o te arrastra o algo, imagínate. Y te destroza, te hace picadillo allí mismo. Tiene un tren largo. Allí mismo. No, hay gente que está completamente loca, de verdad. Es por llamar la atención. De todas maneras, no creo que ese video se haya convertido en viral. No, es que los muchachos de hoy tienen todo. Estaban en las redes, como uno de los mejores. Uno de los videos más vistos la semana pasada. Claro, es que la juventud de ahora están viviendo sin problemas, no tienen más que los teléfonos y los juegos y a matar gente, vamos, en los juegos y todas esas cosas. Es verdad, y entonces no pasaron la juventud que pasamos nosotros. Que teníamos que andar subiéndonos a los árboles y haciendo cosas, cosas rarísimas, porque no teníamos eso, jugando en la calle hasta la noche. Patinando, montando en bicicleta, La maruja llamando a los niños, ven a desayunar, porque la gente estaba por ahí, corriendo por la calle. Estaba gastando sus energías en otra cosa. Hoy día, está todo el mundo con los celulares, la juventud se les está yendo de una manera triste, en fin, vamos a ver más videos porque se nos va el tiempo. Ya se nos acabaron los videos. Se nos acabaron los videos, pero ahora vienen los cumpleaños, porque hoy cinco, si hay cumpleaños. No, no hay cumpleaños, no, sí, 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 como no. ¡Ah, sí! Mira quién tenemos ahí. Tenemos a Evelyn. Evelyn. Es la niña de Disley, nuestro técnico de informática, Guau, bella. Felicidades para Evelyn. Ajá, mírala. Y también Gia, Giana. Giana Familietti. Ella es la que dice, llévatelo. Sí, llévatelo. ¿Viste? Mira, felicidades. Felicidades, Gia. ¿Cuántos añitos cumple? Cuatro añitos cumple. Cuatro años. Ya estás toda. Felicidades para Giana. Y mira quién cumpleaños. Y Giovanni. ¡Eh! Nuevamente felicidades. Giovanni es aquí, el director del PC. La voz de la conciencia es nuestra, que nos dice las cosas en el oído. Mira, mira, mira. Ahí está. Es el director. Vaya, tío, felicidades. Felicidades. Felicidades, señor director. Happy birthday. Así es. Y que cumpla mucho más. Sí, Y ya sabes, quedan tres minutos, quedan dos minutos, queda un minuto. Mira para la cámara uno, para la dos. Una mortificación que para qué. Bueno, pero te deseamos muchísimas bendiciones para este año, Giovanni, que todos tus sueños se hagan realidad. Y que en todos tus sueños estemos nosotros. No, mentira, eso sería una pesadilla. Muchacho, imagínate, sale corriendo. Pero felicidades, sale corriendo. Ya tiene bastante con el show de la mañana. Sí, señor, bastante dolor de cabeza nos le da. Bueno, ahora sí, señores, es tiempo de una pausa, pero usted no se vaya porque regresamos con lo último de las noticias. Y más adelante no se pierda también las espectaculares imágenes que nos llegan desde Orlando, precisamente de esta pasada Navidad. Y también la doctora Ilka Nazario viene hoy para hablarnos de los exámenes de rutina, precisamente ahora que comienza un nuevo año, aquí en Buenos Días Latino, así que no se nos vayan. Que se vayan. Amada, tú eres para mí. Guap, guararap. Como ramito de azahar. Guap, guararap. Manzana y palomita de mi palomar. Guap, de mi palomar. Amor inmenso, más ancho que el mar. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cejitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Balsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí. Guap, guararap. Tus ojos mi revelación. Guap, guararap. No hay nada como el dulce que tiene tu voz. Soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta, tú eres para mí. Guap, guararap. Guap, guararap. Guap, guararap. Guap, guararap. Siete de la mañana, 20 minutos. Aquí estamos de regreso a ustedes en casa. Gracias por su preferencia. En las noticias continúa la búsqueda de tres sujetos que intentaron asaltar al empleado de una gasolinera a punta de pistola. El hombre se salvó de ser asesinado y todo quedó captado en cámara. Según el reporte oficial, el hecho se registró el pasado 30 de diciembre, poco después de la medianoche, en la estación de gasolina Chevron, ubicada en el 7710 de Madison Avenue en Riverview. De acuerdo a las autoridades, minutos antes, el trabajador había terminado el turno del día y cuando se dirigía a su vehículo, fue interceptado por tres hombres de la raza negra que le exigieron todo lo que tenía en sus bolsillos. Valientemente, el hombre los confrontó, forcijó con uno de ellos. Ambos cayeron al suelo y segundos después, el empleado corrió de vuelta al establecimiento, tratando de protegerse. Uno de los supuestos delincuentes le disparó y la bala impactó la columna del local. El hombre se salvó milagrosamente. La policía solicita la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de estos tres sujetos. Si usted sabe algo, puede llamar al 1-800-873-8477. En otras noticias, cuatro personas resultaron gravemente heridas y una más terminó en estado crítico después de un accidente la noche del sábado en la US-98 en Dade City, dijo un portavoz de la Patrulla de Carreteras de la Florida. Sheila Mastler, de 33 años, Jaden Dees, de 12, y Taya Dees, de 14, todos los residentes de Dade City resultaron gravemente heridos en el accidente que ocurrió alrededor de las 10 y 15 de la noche. Ronald Hudson, de 25 años, residente de Plant City y conductor de un segundo vehículo, también fue herido de gravedad. Uno de sus pasajeros, Donna Campbell, de 64 años, continúa en estado crítico en Leyland Regional Medical Center. Según se supo, Mastler conducía un Toyota Corolla 2013 rumbo oeste por la US-98 y trató de girar a la izquierda en la rampa de salida de la CR-35A cuando golpeó la parte delantera de un Chrysler Town & Country modelo 2000 conducido por Hudson. Dos niños que viajaban como pasajeros de la Chrysler sufrieron lesiones menores. El hecho continúa bajo investigación. Cambiando de tema, el Departamento de Policía de Tampa está a punto de dar el siguiente paso en su eventual plan para dotar a todos sus funcionarios con cámaras que llevarán en sus uniformes. Según voceros del organismo armado, una compra inicial de 60 cámaras a la compañía Taser International harán parte de un programa piloto para ayudar al departamento en el desarrollo de políticas y procedimientos para el uso de la tecnología. El costo de los dispositivos asciende a $83,400 o mejor, $845 dólares y el contrato a cinco años con la compañía en mención será presentado ante el Consejo Municipal este jueves 8 de enero. Si la compra es aprobada por el ayuntamiento, el departamento desplegará las cámaras inmediatamente, dijo la portavoz policial Andrea Davis. El uso de cámaras ha sido un tema de discusión para los oficiales encargados de hacer cumplir la ley durante varios años, pero fue impulsado recientemente en el escenario nacional después de que un oficial blanco en Ferguson, Missouri, disparó y mató a un afroamericano desarmado en agosto. En el ámbito nacional, pese a las advertencias del jefe de la Policía de Nueva York, William Bratton, decenas de agentes volvieron a darle la espalda ayer al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, durante su discurso en el funeral de un compañero asesinado, el detective William Liu. Mientras de Blasio pronunciaba su discurso de homenaje al policía asesinado el 20 de diciembre por el afroamericano Ismael Brinsley, algunos agentes, aunque pocos, repitieron el gesto de agravio que le dedicaron el sábado pasado en el funeral de otro agente asesinado, Rafael Ramos. De Blasio hizo acto de presencia por sorpresa después de que Bratton emitiera un comunicado en el que intentó recordarle a los subalternos que el funeral es un héroe o de un héroe es el momento de aflicción y no de queja. Sin embargo, algunos agentes ignoraron las recomendaciones de su jefe puesto que, según los sindicatos de la policía, el apoyo del alcalde a las manifestaciones contra la brutalidad policial favoreció el clima áspero que llevó a Brinsley a asesinar a los dos policías como venganza por la muerte de Eric Garner y Michael Brown a manos de policías blancos. En Puerto Rico, la Unión de Trabajadores de CEMEX, compañía propiedad de la multinacional mexicana, convocó para hoy lunes una manifestación frente a las instalaciones de la planta ubicada en el municipio sureño de Ponce para protestar por el despido de 29 empleados. El presidente del sindicato, James Pérez, señaló que, previo a la manifestación, se reunirá con miembros de la dirección de la compañía en el último intento para evitar los despidos previstos para el próximo 7 de enero. Pérez subrayó que la destitución de los 29 trabajadores de una plantilla total que ronda los 200 se produce a pesar de que las ventas de la planta aumentaron un 9.2% durante el año recién concluido y las exportaciones crecieron en un 13.3%. El líder sindical apuntó que, a pesar de que estos datos son contrastables, la dirección de la compañía alega la supuesta caída de las ventas para justificar los despidos. Pérez indicó que es paradójico que la empresa vaya a despedir a 29 personas cuando recientemente subcontrató trabajadores para que realicen tareas que, según el convenio colectivo, deben hacer empleados de la plantilla. Y terminamos en Cuba, donde Raúl Castro le rindió un homenaje a los líderes de la Revolución 57 años después. Detalles a continuación. Cuba rinde homenaje a los héroes y mártires de la patria el día del 57 aniversario de la Revolución. El presidente Raúl Castro ha sido visto en la ciudad de Santiago visitándoles y llevándoles flores. Entre ellos el mausoleo que acoge al poeta y héroe de la independencia cubana José Martí o el de los caídos en el ataque al cuartel de Moncada. También se acercó a la tumba de Vilma Espín, su mujer y una de las personas más influyentes en la política cubana. Este año las banderas sondean en la isla con aires de esperanza tras la noticia del acercamiento diplomático entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos. 7 de la mañana 27 hasta aquí este primer recorrido noticioso. No se mueva porque más adelante le tengo detalles de la milagrosa reacción o mejor el milagroso es me estoy enredando en este momento pero no se preocupe más adelante regreso con muchas otras noticias aquí en Buenos Días Latino. Por ahora continúe con Clarita y Carlos José las condiciones del tiempo y del tránsito adelante. No importa porque hoy lunes se nos traba la luenga a todo el mundo aquí en el canal pero déjeme decirle que las temperaturas si no se traban y las mínimas para hoy estarán por los 55 en la bahía de Tampa y las máximas alrededor de los 70 algunas lluvias aisladas en horas de la tarde y para la ciudad de Orlando las mínimas por los 56 las máximas por los 67 miércoles y jueves puedas sacar el abrigo porque se espera que las temperaturas desciendan alrededor de los 40 vamos a ver cómo está el precio de la gasolina lápiz y papel porque en la bahía de Tampa la gasolina la tiene en Sidgo a 1,94 y usted no se puede perder esta ganga y hacia los lados de Orlando un poquito más cara es una ciudad más turística está en una estación de gasolina BJ's a 2,06 ahora sí vamos a ver porque hoy deben estar las calles un poco más complicadas que la semana pasada y eso no lo dice Carlos José Peralta adelante Carlitos muchas gracias Clara wow 1,94 la gasolina tengo que ir a llenar mi tanque enseguida y seguir bajando señor bueno tenemos un problemita en San Peters porque esto es en Olmerton Road y la calle 34 donde hay un accidente y un vehículo se dio a la fuga las autoridades están buscándolo en la carretera 54 y Trinity Boulevard en Odessa tenemos problemas y también congestión a través de la I4 y la 275 a esta hora de la mañana así que por favor precaución en Orlando se reporta accidente South Orange Blossom Trail y South Poinciana Boulevard en el área de Kissimmee en la ciudad de Orlando en Curryford Road y Dean Road tenemos un percance y otro en West Oak Ridge Road y South Young Young Parkway así que por favor como siempre recomendamos mucha precaución apresúrese en casa y no la carretera recuerde que los niños regresan al colegio hoy así que por favor mucho cuidado y mucha atención hacemos una pequeña pausa pero regresamos enseguida con mucho más aquí en Buenos Días Latino no se nos vaya las personas diabéticas deberían de tratar de evitar comer mucha azúcar la azúcar más importante serían las azúcares simples galletas bizcochos eso debería evitarlo lo más pero también cualquier otro tipo de carbohidratos que incluye pasta arroz pan generalmente no es que no lo coman pero deben de comerlo en moderación muchas veces se le pide a los diabéticos que vayan a nutricionistas para que les enseñen qué dieta deben de comer cuánto deben de comer porque no es algo que funciona para todo el mundo igual cada persona es distinta lo que se aconseja sería comer una dieta con un índice glicémico bajo eso incluye pan integral de centeno flaxseed bread frijoles lentejas guisantes nueces avena entre las frutas peras manzanas y duraznos en cuanto a la toronja hay que tener cuidado porque hay medicamentos que tienen interacción con eso así que tendrían que hablar con el médico para estar seguros para que una persona diabética pueda controlar su peso el ejercicio es muy importante además de la dieta yo creo que la combinación sería lo mejor en cuanto a dieta digo una comida que sea una dieta balanceada no es que cojas una dieta de Atkins o hagas una dieta de aquí a allá es que comas saludable muchas frutas vegetales algunas proteínas y pues para las diabéticas que sean comidas con un bajo índice glicémico bueno cara excelente para comenzar el año este tipo de recomendación Carlos sobre todo para personas que ya saben que tienen esta condición que son diabéticos unos se tienen que inyectar insulina otros no pero la mejor manera y como decía la doctora Ilka es controlándolo a través de la dieta claro la dieta y aunque no seamos diabéticos si seguimos estos consejos yo creo que podemos estar todos muy muy bien de salud sobre todo observando lo que comemos ahora que estamos empezando el año que muchas personas se proponen quizás empezar una dieta para bajar de peso para estar más saludables si seguimos estos estos pasos que ya nos recomienda y estos productos yo creo que podemos lo acabas de dar en un solo punto que es aunque no seamos diabéticos muchas personas pues caen en la diabetes o se hacen diabéticos después de adultos después de mayores y esto debido a que empiezan a comer muchísimo dulce y el cuerpo no los asimila también tienen que tener un control en su vida y la mejor recomendación que les podemos dar es que asistan a su médico a su nutricionista que busquen informaciones en el mismo internet pero siempre que sean guiados por un especialista porque a veces dicen yo no voy a comer esto porque yo lo leí o Carlitos dice que no lo puedo comer no mire ustedes fíjense también porque las personas que entienden a engordar demasiado son las personas que después tarde o temprano van a empezar a sufrir de diabetes así que por favor o colesterol alto o cantidad mucho cuidado vigilen su dieta traten propónganselo este año es lo mejor que pueden proponerse este año comer saludablemente fíjate el primer punto y lo que a veces decimos y lo dejamos siempre para el último ser saludable si usted se comió las 12 uvas del año espero que en cada uva haya pedido por su salud así es una salud quiere ser saludable yo ya empecé me comí mis 12 uvas casi me atragando con ellas pero me las comí con semillas y todo eran muy grandes eran unas uvas otras así que trajo mi hermana pero me las comí todas a las 12 tiré mi cubo de agua para afuera hice todas las cosas y las ñemitas de huevo las ñemitas no eso no no hiciste una de las ñemitas y los platos no no tampoco tampoco no la cosa no está para no la cosa no está para estar rompiendo platos por ahí que es eso no pero si la pasamos muy bien y nada hoy empiezo mi ejercicio hoy es lunes te dije que hoy empezaba y hoy empiezo si porque vimos el fin de año nosotros pudimos ver la foto de Carlos cuando hacía ejercicio esa va a ser mi inspiración me quiero poner como en la foto en algún momento gracias Misha Misha es una buena entrenadora si señor bueno y esta pasada navidad y el fin de año dejaron muchos recuerdos y momentos inolvidables y es por eso que no queríamos dejar pasar esta oportunidad y compartirles desde Orlando estas espectaculares imágenes si señor esta es la prueba de que muchos celebran la navidad en grande vamos a verlo y volvemos enseguida con más de Buenos Días Latino una experiencia sin igual para los residentes de la Florida Central sería visitar una residencia que se ha convertido en un peculiar entretenimiento para grandes y chicos se trata de ver más de 48 árboles de navidad de distintos tamaños luces y variaciones así como motivos que le sorprenderán a usted y lo llevarán a lo que podría imaginarse estar entrando en un bosque mágico Andrew Albertson dueño y creador de este espectáculo empezó a realizar este evento hace años desde pequeño su abuelita quien lo crió le inculcó la importancia de la navidad a través de la decoración ella tradicionalmente tenía de costumbre decorar tres árboles en su casa haciendo de todo una fiesta y una alegría eventualmente con el tiempo Andrew fue adaptando la tradición hasta llegar a tener esta magna colección de árboles la cual entonces tituló como Christmas in the Shrine cientos de personas se dan cita cada año y visitan este lugar que está ubicado en el 14645 Grand Cove Drive Orlando, Florida donde la entrada es totalmente gratis les recomendamos entonces al público en general a que se dé cita durante estos días festivos para que disfruten de este magno lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 estudiando siempre y de verdad, como periodista, gracias, muchas gracias por no coartarnos y por no cortarnos la expresión. Y eso es muy bueno. Yo por eso estoy tan contento aquí. Bueno, así que esperemos que este segmento pueda seguir llegando a sus hogares. Gracias a todos. Ahora sí, señores, vámonos a una pausa, pero de regreso vamos a mostrarles cómo preparar remedios caseros para sus mascóticas. Y también el oficial Kenny Vázquez viene a responder sus dudas sobre inmigración. Además, lo último de las noticias con Norman Sánchez. Y también, pues, un cachito de lo mejor de Alexis Valdés en el 2014 aquí en MiraTV. Buenos días, la tía. Está bueno, pero bueno, bueno. Qué bueno que están con nosotros todavía, amigos. Estamos aquí en Buenos Días, Latinos. Felicidades, gracias por estar aquí. Y, bueno, ahora vamos a hablar de mascotas. Y desde Orlando vienen consejos para preparar remedios caseros para nuestras mascotas. Así que vamos a tomar nota. Vamos a ver, adelante. Buenos días. Yo soy el Vasanti, propietaria de Five Puzzle Talent Salon en Kissimmee. Y esta mañana le quiero traer algunos consejitos que son remedios caseros que podemos utilizar en nuestras mascotas. Si vemos que nuestra mascota está teniendo vómitos o está teniendo diarrea, lo primero que vamos a hacer es aislar la mascota por aproximadamente dos horas, no darle nada de comer. Y especialmente mirar alrededor, si vemos, a ver si la mascota se comió algo, se ingirió algo. Y luego de eso, entonces, determinamos qué fue lo que le pasó. Para combatir esto, podemos hacerlo con pedialite, lo que usamos para niños, el pedialite sin sabor. Podemos utilizar, además de esto, dos cucharaditas, una cucharadita de bicarbonato de soda en una cucharadita de agua. También ayuda a nuestra mascota. Además de esto, podemos usar el plain yogurt. Es muy, muy bueno para ellos, les asienta bien el estómago, además de limonada, también lo podemos utilizar. En cuanto a diarrea y vómitos, les quiero decir también que lo más importante en este caso es que aíslen la mascota, déjenla tranquilita por lo menos entre dos a 24 horas, no le dé más nada de comer, denle en agüita o denle en pedialite y observarlo. Luego de que pasen 24 horas, ya podemos comenzar a darle poquitos de agua y cantidades pequeñas, en pequeñas porciones, de comida tres a cuatro veces al día. Si vemos que nuestra mascota continúa con vómitos y diarrea por más de un día, ya debemos consultar a nuestro veterinario, porque quizás puede ser algo que no sabemos ir por su seguridad. Debemos entonces consultar a nuestro veterinario. Gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Buen día. Muchas gracias, Elba. Unos consejos muy prácticos que no puede ahorrar mucho dinero si tenemos mascotas, si no tenemos que dar tantos viajes al veterinario. Ahora, yo me pregunto, ¿las mascotas estarán dispuestas a comer todas esas cositas que ella nos recomienda? El yogur, el pedialite, todo eso, porque hay veces que se ponen un poquito rebeldes. Pero bueno, por lo menos podemos tratar y ya los consejos que nos dio, pues los podemos tener en mente la próxima vez que nuestra mascota se sienta un poquito indispuesta. Amigos, les dejo ahora con el oficial Kenny que viene a responder las dudas inmigratorias de nuestra gente en la calle. Así que vamos a ver adelante. Quisiera saber por qué se demoran tanto las reclamaciones de hermanos. La razón de que las visas para los hermanos se demoran tanto tiempo, que es como averaje de 12 años y medio, es porque el Congreso da números de visas cada año, que es de septiembre hasta octubre, de cuántas personas pueden entrar en esa categoría. Y de los hermanos es la categoría de cuatro preferencias. Y por eso es que hay mucha demora para que salga la visa, para que pueda entrar como inmigrante. Muchísimas gracias al oficial de inmigración, al señor Kenny Vázquez. Si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, nos las pueden enviar a través del info arroba buenosdiaslatino.com. Estas son preguntas para un oficial que trabaja durante muchos años dentro del mismo servicio de inmigración. Si no, también nos pueden llamar y dejarnos su información de manera de que el oficial pueda en adelante responder sus preguntas. Ahí tenemos en estos momentos el teléfono en pantalla para que ustedes nos puedan seguir enviando sus preguntas a través del teléfono o arroba info arroba buenosdiaslatino.com. Vámonos señores a una pausa y regresamos con ustedes para más de lo último con las noticias. Y adelante también en el programa tenemos a Alexis Valdés, que está buenísimo aquí en Buenos Días Latino. La diversión ahora es que empieza, nada más para entretener. Ocho de la mañana en punto, aquí estamos de regreso con más información. A ustedes en casa, gracias por su preferencia. En las noticias hasta ahora continúa la búsqueda de un bebé que desapareció después de que una camioneta rodara y cayera en el río Huidacuchi en Date City ayer en horas de la tarde. Agentes del Condado Pasco dijeron que un hombre de quien se desconoce su identidad sostenía al infante cuando su camioneta rodó y cayó en aguas del río en mención a la altura de Ranch Way y Alton Road a eso de las 6 y 30 de la tarde. Aseguran que aunque el hombre de unos 40 años de edad intentó ponerse a salvo, fue arrastrado por el caudal y murió ahogado. Miembros del equipo de socorro y de emergencia continúan las labores de búsqueda del menor. El hecho continúa bajo investigación. Por otra parte, las autoridades andan tras la pista de tres sujetos que intentaron asaltar al empleado de una gasolinera a punta de pistola. El hombre se salvó de ser asesinado y todo quedó captado en cámara. Según el reporte oficial, el hecho se registró el pasado 30 de diciembre, poco después de la medianoche, en la estación de gasolina Chevron, ubicada en el 7710 de Madison Avenue en Riverview. De acuerdo a las autoridades, cuando el trabajador se dirigía a su vehículo, fue interceptado por tres hombres de la raza negra que le exigieron todo lo que tenía en sus bolsillos. El hombre los confrontó, forcejeó con uno de ellos y, segundo después, el empleado corrió de vuelta al establecimiento tratando de protegerse. Uno de los sujetos le disparó y el arma impactó, o mejor, la bala impactó, frente a una columna del local. El hombre se salvó milagrosamente. La policía solicita la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de estos tres sujetos. Si usted sabe algo, puede llamar a la línea de alto al crimen 1-800-873-8477. Por otra parte, el Departamento de Policía de Tampa está a punto de dar el siguiente paso en su eventual plan para dotar a todos sus uniformados con cámaras que llevarán en sus uniformes. Según voceros del organismo armado, una compra inicial de 60 cámaras a la compañía Taser International harán parte de un programa piloto para ayudar al departamento en el desarrollo de políticas y procedimientos para el uso de la tecnología. El costo de los dispositivos asciende a 83,845 dólares. El contrato a cinco años con la compañía en mención será presentado ante el Consejo Municipal este jueves 8 de enero. Si la compra es aprobada por el ayuntamiento, el departamento desplegará las cámaras inmediatamente, dijo la portavoz de la policía, Andrea Davis. El uso de cámaras ha sido un tema de discusión para los oficiales encargados de hacer cumplir la ley durante varios años, pero fue impulsado recientemente en el escenario nacional después de que un oficial blanco en Ferguson, Missouri, disparó y mató a un afroamericano desarmado el pasado mes de agosto. Una niña de siete años sobrevivió a un accidente de avioneta en el que murieron cuatro personas el pasado viernes en la noche en Edherville, al suroeste del estado de Kentucky. Esta niña logró salir de los restos de la aeronave y encontró la residencia más cercana para reportar el accidente. Es un milagro lo que ocurrió con ella, pero a la vez estamos llorando por la muerte de sus cuatro familiares, dijo el sargento Dean Patterson de la Policía Estatal de Kentucky. La policía precisamente de este estado confirmó en su cuenta de Facebook que los fallecidos son tres pasajeros y el piloto. Los controladores aéreos de la zona aseguraron haber recibido un llamado del piloto reportando problemas con el motor de la Piper PA-34. Según la información entregada por el sargento Patterson, la avioneta salió de Key West aquí en la Florida rumbo a Mount Vernon, Illinois, y se estrelló en un bosque cercano a un lago. La investigación continúa. En el plano internacional, el presidente venezolano Nicolás Maduro viajó la noche anterior a China en búsqueda de apoyo financiero ante la caída del petróleo, en una gira que también lo llevará a visitar varios países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Voy a una gira puntual, invitado por el presidente chino Xi Jinping para trabajar proyectos diversos de carácter económico, financiero, energético y educativo para el desarrollo integral, informó Maduro desde el palacio presidencial de Miraflores en una cadena a radio y televisión. Y es que el precio del petróleo venezolano ha caído más del 50% desde junio de 2014 y se cotizó en 46.97 dólares al cierre de diciembre pasado. Esto reduce drásticamente los ingresos de la nación que obtiene el 96% de sus divisas de las exportaciones petroleras. El heredero político del fallecido Hugo Chávez aseguró también que en el marco de esa gira visitará varios países de la OPEP para seguir haciendo esfuerzos al más alto nivel para, según él, encontrar una estrategia que permita recuperar los precios del petróleo. Nos trasladamos a Perú, donde en las últimas horas decenas de estudiantes salieron a las calles para protestar contra la nueva ley de empleo aprobada por el presidente de ese país, Ollanta Humala. La ampliación de esta noticia en el siguiente informe. A grito de aquí están los estudiantes de Perú, recorren las calles de Lima para protestar en contra de la nueva reforma laboral. El gobierno de Humala pretende incentivar el empleo con esta nueva medida que los más jóvenes tachan de injusta. Y no solo afecta a los estudiantes. No solamente somos universitarios, sino la población, la ciudadanía y distintos sindicatos que estamos participando para que derogue esta ley. La nueva ley de empleo juvenil permite a los empresarios reducir las prestaciones de empleo, incluidas las primas, seguridad social y seguro de vida para los empleados más jóvenes, al igual que las vacaciones, pasando de 30 días a solo 15. En contra del gobierno y le decimos que no vamos a parar, no vamos a clavicar hasta que se derogue esta ley, que no nos beneficie en nada. Los manifestantes están dispuestos a seguir en las calles hasta que la ley sea derogada. Y al llegar el noveno día de la caída del vuelo QZ8501 de Air Asia, por lo menos otros cuatro cuerpos fueron recuperados el domingo, lo que eleva la suma a 34. Los restos fueron transferidos por un helicóptero al Centro de Reconocimiento de Pangalán, Boon, en Indonesia, al norte del área de búsqueda. Y es que mientras muchos esperan noticias de sus seres queridos, una fuente cercana reveló detalles de los paquetes de compensación inicial que ofrecerá la aerolínea a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Según se supo, Air Asia les entregó una carta preliminar donde se les comunica que recibirán alrededor de 24 mil dólares por cada familiar a bordo del avión, mientras que algunas familias firmaron la carta, otras solicitaron revisiones. La compensación es por cualquier dificultad financiera durante el periodo de búsqueda y en la carta Air Asia apuntó que no está confirmado que sus seres queridos estén muertos. 20 aeronaves, 27 barcos estuvieron presentes en la búsqueda del domingo anterior. Sin embargo, los buzos no pudieron trabajar debido a la poca visibilidad ocasionada por las corrientes submarinas. Hoy retomarán las labores de búsqueda. Y cerramos con una frase anónima que dice, Lamentablemente vivimos en un mundo tan materialista que por eso hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Continúe con mucho más de Buenos Días Latino, las condiciones del tiempo y del tránsito con los incomparables. Clarita y Carlos José, adelante. Gracias a Norman Sánchez, siempre con esas bellísimas frases al final de su segunda parte en las noticias. Me encanta. Señores, la temperatura también le va a encantar porque en la Bahía de Tampa las mínimas por los 55, las máximas por los 70, se espera que miércoles y jueves las temperaturas bajen, así que a sacar esos abrigos. Igualmente sucede hacia la ciudad de Orlando cuando hoy amanece por los 56, las máximas van a llegar a los 67. Igualmente miércoles y jueves desciende hasta los 40 y tantos grados. Vamos a ver para ese día qué nos depara la madre naturaleza. Y cuando con los precios de la gasolina se trata, nosotros estamos disfrutando y cerrando o comenzando este año con buenos precios. Adelante, muchachos. Ahora sí, micha, te pusiste en los papeles con este precio que nos diste. Citgo en la Bahía de Tampa a 1,94 y en Orlando, BJ's a 2,06. A llenar esos tanques, felicidades y pasamos la bola ya a Carlos José Peralta. Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Clara. A esta hora de la mañana tenemos un problema en Club Water en Roosevelt Boulevard en la calle 46. Hay otro accidente en Nebraska Avenue en la avenida 120 en Tampa. Y en la I-275 rumbo norte a la altura de la milla 39 en Tampa. Orlando reporta problemas en South Texas Avenue y West Oak Ridge Road en Orlando y 4 rumbo oeste a la altura de la milla 92 en Altamonte Springs. Y también se reportan problemas en Fairways Woods Boulevard y Landstar Boulevard en Orlando. Así que como siempre, le recomendamos mucha precaución para que llegue y salga en salvo su destino. Recuerde que los niños hoy regresan al colegio, así que por favor, mucha atención en las carreteras. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Buenos Días Latino. No se vayan. Comenzando amigos con este 2015, les vamos a dejar con Alexis Valdés, uno de los shows más divertidos de la televisión nacional de los Estados Unidos. Así que vamos a ver una pequeña capsulita de él. Adelante. Una excelente comediante que nos ha visitado en un par de ocasiones. Ella es una mujer con un sentido del humor extraordinario, tiene una gracia, un carisma tremendo. Y le ha dado por hacer stand-up comedy, para suerte de los que nos gusta el humor. Ella se llama Paula Arcila. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ya se acercan las fiestas de fin de año. Sí, me encanta porque ya se empieza a notar. Así con esta semana corta, que dicho sea de paso, es de las pocas cosas cortas que me hacen muy, muy feliz. Bueno, si es que uno ya empieza a sentirse así como un funcionario público, que cada vez trabaja menos. No, sí, así igualito. Ya uno se va dando cuenta que las fiestas están llegando porque todo cambia. El color de la ciudad cambia. Hay más ruido, todo se ilumina. Están las luces de Navidad, las luces de los semáforos que son una eternidad. Cambia como hasta el olor también de la ciudad. La cuenta bancaria te cambia. La ropa te cambia. Sí, sí, sí. Mientras por un lado ganas peso, pues por el otro pierdes pesos. Sí, sí, se siente ese calor de hogar. Sí, el calor de hogar se siente especialmente por esos cinco primos que van llegando del norte, huyéndole hace frío y se vienen para la casa de uno a pasar las fiestas. Me encanta, me encanta. La decoración cambia. Sí, ahora tengo cinco colchones inflables por todo el apartamento y no hay por dónde caminar. Pero bueno, el jueves, el jueves vamos a dar gracias porque este país, pues tenemos mucho que agradecerle a este país. Sí, sí, aquí, aquí donde todavía no ha llegado Halloween y ya nos están metiendo el pavo por los ojos. Sí, aquí donde el viernes negro empieza desde el jueves por la tarde. Sí, aquí donde llegamos a querer cambiarlo todo. Ese pavo blanco, desabrido, simple, lo sazonamos, lo condimentamos, lo rellenamos para que al final quede con sabor a puerco. Sí, claro. Y el día de la cena, pues no ha terminado todavía, uno no ha terminado de comerse el póster y a todo el mundo mirando los relojes para salir corriendo a hacer la fila para comprarse tres televisores de pantalla plana a 50 pesos cada uno. Hay que aprovechar. Eso sí, marca gato, pero no importa, hay que tener los televisores en la casa porque son baratos. No, no, si es que para Thanksgiving en lugar de hacer una cena deberíamos hacer un desayuno, a ver si a la gente le queda más tiempo para compartir y para salir a irse de compras, a botar la plata y a gastarse lo que no tienen. Pero no, qué lindas, qué lindas son estas fiestas, ¿verdad? Sí, todo el mundo te invita a beber, a comer, hay que irse de un lado a otro buscando regalitos, regalitos para el jefe, regalitos para el security del edificio, regalitos para el médico, para el asistente del médico, para el que uno conoce, para el que uno no conoce. Yo sí procuro no hacer nuevas amistades entre junio y julio, sí, ahí paro. En julio no acepto ni más amigos en Facebook ni nada, no hay paro porque no hay plata para tanta gente, pero bueno, las fiestas son esos momentos para volver a verse con esa gente a la que uno no ve en todo el año. La prima esa, a la que uno no llama nunca porque es una pesada, sí, sí, sí. La cuñada insoportable, a la que jamás le haces una invitación. Sí, esa cuñada que cree que el barbecue se le rompió a uno desde la última vez que los Marlies ganaron el campeonato, sí, esa misma. Esa misma que cuando uno cumple años prefiere irse a celebrarlo, no sé, en Disney o en Los Cayos o donde sea, con tal de no hacer que, no tener que hacer una fiesta en la casa para no tener que invitarla, sí. Esa es con la que uno se va a encontrar el jueves. Además porque tiene un hijito de esos inquietos necios que le quiere agarrar todos los adornos a uno de la mesa de centro, sí, que le quiere agarrar la cola al pobre perro y nadie le dice nada al muchachito, ni la madre, ni el padre. No, si menos mal que el perro se ha salvado, pues, porque el muchachito no es chino, si uno ya se lo hubiera jamado también. Efectivamente, habrán visto. Bueno, pues, shows como este es a diario, aquí en MiraTV, en el show de Alexis Valdés, y ahí, por ahí pasa, pues, toda una serie de personajes interesantísimos y de lo más cómicos. Además tiene el monólogo, tiene la orquesta, tiene la cantante y tiene todos esos personajes con los cuales nos divierte tanto. Bueno, si usted se había perdido los chistes de fin de año, pues, ya quedó al día y los dejo ahora con los famosos para ver qué está pasando con ellos en este comienzo de año, que siempre les pasan cosas. Cristina Aguilera visitó el parque de Disney en Los Ángeles, California, para festejar su cumpleaños número 34 y, al parecer, hubo un desagradable incidente de acuerdo con múltiples fuentes. Un empleado disfrazado de Mickey Mouse le pidió a la cantante que esperara que terminara su descanso para tomarse una foto. Aparentemente, Cristina no se tornó muy bien la competición del empleado, puesto que le refirió a él como un imbécil y prosiguió con amenazar, ¿acaso no sabes quién soy? El empleado se retiró y notificó a seguridad. Sin embargo, cuando llegaron, Cristina y su grupo ya se habían marchado. A pesar del desagradable incidente, la cantante no dudó en compartir en su cuenta de Instagram una foto de su día con el mensaje Una celebración de cumpleaños muy divertida en Disneyland, el lugar más feliz de la Tierra. Aparentemente, agosto no fue el mejor mes para la industria cinematográfica, ya que ese año fue el peor resultado que tuvo la taquilla por falta de asistentes al cine. Sin embargo, la película Guardians of the Galaxy de James Gunn fue la excepción. Chris Pratt, Sol Saldaña, Bradley Cooper y Ben Dissel protagonizaron esta cinta de ciencia ficción que narra la historia de superhéroes cuya misión es proteger la galaxia y recuperar la orbe que fue robada. El próximo año se espera que Fifty Shades of Grey, que se estrenará el 13 de febrero, sea el film que arrase con las taquillas alrededor del mundo. Su familia ha devastado la galaxia de costa de venganza. Gamora, soldado, asesina, buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscada por más de 50 cargos de robo vehicular y escape de prisión. Jessie J saltó a la fama con su sencillo Price Tag, el cual encabezó las listas de radiofusión durante mucho tiempo. No obstante, contrario a lo que muchos podrían pensar, la mayor fuente de ingresos de la cantante proviene de la composición. En el 2009 compuso el éxito Party in the USA para Miley Cyrus, el cual fue un mega hit alrededor del mundo entero. Ella dice, tienes que escribir canciones, ahí es donde está el dinero. Cuando trabaja como artista, Party in the USA llegó a pagar el alquiler de mi casa por tres años. De hecho, lo hizo durante bastante más tiempo. De ahí es de donde proviene gran parte de mi dinero, de componer canciones. Soy cantante, me encanta recibir apoyo y esas cosas, pero eso es solo un añadido, explicó Jessie. Ya tú ves que la composición paga más que canciones. Sí, a veces, yo soy conocida, sí, pero no reciben dinero. Ella prefiere estar detrás de las cámaras, escribir y que le paguen la renta por tres y más años. ¿Tú sabes quién debe estar echándose fresco y sentado y meciéndose? ¿Quién, quién, quién? December, bueno. Con la canción de Bailando, con haber escrito esa canción, ya él se hizo de por vida. Está como la Feliz Navidad de José Feliciano. Eso le ha dado para crear a los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Ya se puede retirar, retirar, sentarse a echarse fresco porque ya con eso ya se hizo. Oye, lo que si de verdad sucedió, lo de Cristina Aguilera, señores, eso es de lo último. Hasta el pelo se te va a caer si te vuelves a echar otro tinte más, Cristina. Sí, hombre, el pobre muñeco vestido, era un hombre vestido de, un muchacho vestido de Mickey Mouse, que hizo tirarse la foto con ella, le dijo, espérame, voy a terminar mi turno, ya quiero tirarme una foto contigo. ¿Y cómo se llamaba, muchacho? No sé, era un empleado de Disney. Bueno, mira, no importa, con nosotros te puedes tomar fotos y no te vamos a decir que no. Además, los ojos de Cristina Aguilera ni siquiera son azules. Ella le dijo, pero tú no sabes quién yo soy, yo soy Cristina Aguilera. Eres un fresco por pedirme que te tenga que esperar aquí para tirarme la foto. Ella cogió y se fue después, pero bueno, no sé lo que habrá quedado todo eso. Y bueno, ¿qué te parece lo de las películas más, una de las películas más taquilleras? No, 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 tú sabes que mi hijo la vio y le encantó. Yo no la fui a ver porque realmente tampoco me enamoran este tipo de películas, pero él y el grupo de los amigos de él, que todos tienen alrededor de 20 años, pero como sabe que son hombres y los hombres maduran mucho después que nosotras, pues esas películas la va a seguir viendo y la va a seguir disfrutando. Mientras que una muchacha de 20 años anda con su mente puesta en otra cosa, pues mi hijo anda puesto aquí en los juegos y en las películas de muñequitos todavía. Oye, pero aquí hay varios que la fueron a ver y les gustó también. Y ya son bastante sangaletones, como decimos nosotros. Sí, por eso, pero yo sé que si Maris Lady lo va a ver, va a estar así o la milla, pero no va a estar así. Es que están de moda ahora las películas de los cómicos. O sea, todas esas películas de Marvel, de lo que son los libros estos, los muñequitos, como nosotros les decimos, los cómics, todos esos personajes son los que están ahora de moda en el cine. Y entonces la gente que lo sigue, que siguen estas historias, quieren ir a ver esas películas porque son sus personajes convertidos ya en realidad, de la ficción pasan a la realidad cinematográfica porque siguen siendo ficción, pero bueno. Mira, y aunque no hablaste de Miley Cyrus ahí, que diferente se veía. Cuando todavía lucía como gente, como persona, bonita, con su cabello. Ahí lucía realmente como una chica como para seguirla. Sí, señor. Ahora no. Ojalá que este año regrese otra vez a sus raíces porque de verdad... El año pasado acabó, acabó, ella quiso ser como Madonna y lo logró, pero vamos a ver, ojalá que este año regrese. ¿Cómo se llama el otro chico que siempre salía en las noticias? Justin Bieber. ¿Está calladito? No, pero cuando salga va a acabar con la Quinti con los mangos. Dice que se había metido a rehabilitarse y todo eso, pero vamos a ver. Hasta el momento está tranquilo, así que eso es buen indicio. Ojalá que siga así, tranquilo y que se encauce. Oye, y a los buenos para nada que se la pasan inventando las noticias de los artistas que se mueren. Ricky Martin no se murió. Oye, ¿verdad que sí? No está muerto. Esto, con esas cosas no se juega, señores. No estaba muerto, estaba de parranda. No se juega, no, señor. Bueno, pues nada, tenemos que irnos, Clara, a una breve pausa, pero regresamos con los servicios luteranos en la Bahía de Tampa y su programa tan importante de empleos que tienen para tantas personas que lo necesitan y lo usan. Así es, y también pues nuestro entrenador, Yosmani, viene con un ejercicio necesario para comenzar a quitarnos esas libritas de más que cogimos en estas pasadas fiestas. Así que usted no se lo pierda. Y disfruta del video de Jennifer Lopez, First Love, aquí en Monogía Latino. ¿Qué? ¿Qué? I know a little bit something good Always comes out Of a little bit something bad And I wasn't looking for someone new Till you came down Giving me the best that I've had ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos a hablar un poco sobre los récords Guinness. Es que los récords Guinness comenzó cuando Sir Hugh Bieber un día se fue de casa con unos amigos y decidió preguntarle a uno de ellos qué animal se podría cazar más rápido, si esta especie o esta otra. Y ahí fue donde se le ocurrió la idea que todo este tipo de situaciones podrían estar incluidos en un solo libro. Y fue en 1955 cuando se hizo la primera edición. Cuenten ustedes, porque yo nunca he sido muy buena para las matemáticas, el tiempo que lleva este libro de los récords Guinness. Pero ahora sí, vamos a ver lo que tenemos en el récord Guinness más impresionante de este 2014, que ahora se incluye al primer libro de Sir Hugh Bieber. Adelante muchachos. Nukulunga Buresi es una niña africana que tiene un don especial. Mueve su cuerpo como si no tuviera huesos. De ahí, su sobrenombre, la niña serpiente. Actualmente encabeza uno de los números más increíbles en el espectáculo mundial del grupo África África. Que, desde que tenía tres años, Nukulunga ya practicaba este tipo de contorsionismo. Incluso, su madre la descubrió un día dormida con las piernas alrededor del cuello. Fue a los seis años, cuando la niña serpiente se unió a este circo africano que rivaliza con el mismísimo Cirque du Soleil. Que, desde que te visite uno de los cambios para los misterios, Que, desde que te vienen, con las piernas, Y sabe usted, ¿le gustó? Bueno, pues a mí me impresionó muchísimo. Déjeme decirle que en el 2006 participaron más de 100.000 personas en la recolección de los récords para ese año y en el 2014 todavía no han contabilizado, pero dice que es probable que lleguen a las 200.000 personas las que contribuyeron para hacer de este año uno de los libros más gruesos de la temporada de los récords Guinness mundiales. Impresionante, ¿verdad? Bueno, señores, y cambiando de tema, desde Orlando viene la compañía de Rialtor Fembe para informarnos de los préstamos hipotecarios. Yo quiero que prestemos muchísima atención porque de esto depende si usted no ha comprado casa o no ha comprado una propiedad que pueda ser la mejor inversión de toda su vida. Vamos a verlo, muchachos. Adelante. Hola, les saluda Aureli Martínez desde los estudios de Buenos Días Latino en Orlando. Y mis amigos, hoy vamos a aprender un poquito sobre las propiedades y cómo comprar la mejor. En estos momentos se encuentra conmigo en los estudios Dalmar Santiago, que representa a Fembe Mortgage. Hola, saludos, ¿cómo estás? Encantada. Muchas gracias, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Háblame un poquito sobre la compañía. La compañía Fembe Mortgage lleva 18 años en el mercado de Florida y Puerto Rico. Ahora mismo somos el banco privado número uno de Puerto Rico. En Florida hemos ganado varios premios como Hispanic Company en los 500 más altos de la Florida de crecimiento. Y están localizados en Orlando, ¿en qué área? Estamos en esta sucursal que acabamos de abrir. Está en la 1310 North Main Street en Kissimmee. Haciéndole la vida más fácil a todos los latinos. Exactamente. ¿De qué forma? Bueno, primero hablamos español, que eso le va a ayudar para esta transacción tan importante. Pero también, como tenemos sucursales en Puerto Rico, lo que no tiene otros bancos aquí es que cuando tiene que probarle el ingreso y le lleva las planillas, si lleva las planillas de Puerto Rico, muchos bancos aquí no van a entender qué son, qué si son de otro país, no lo entienden. Entonces, nosotros tenemos dos sucursales en Puerto Rico que eso ayuda al cliente que tiene esa planilla de Puerto Rico para calificar. Dagmar, ¿y cuáles son las dudas más comunes que tienen los clientes a la hora de buscar el servicio? Muchos clientes no saben si tienen que estar aquí un año antes de poder comprar, si es mejor alquilar primero o comprar primero. No saben dónde. Si califican es la pregunta más grande. Quieren la casa, pero no saben si van a calificar para ese hipoteca. ¿Y cuál sería el consejo? Que ven, habla con nosotros, sin costo ninguno vamos a poder preaprobarlo. Vamos a revisar el crédito, revisar sus documentos y decirle si ahora mismo puede calificar o si no, vamos a hacer un plan de trabajo para que pueda calificar en tres meses, seis meses, un año, lo que sea para ese cliente. Nos enfocamos en orientarle bien al cliente, brindarle el mejor servicio al cliente para que pueda lograr esa compra tan importante. ¿Es importante el score del cliente? Sí, pero le vamos a dar el consejo si no está donde necesitas que esté. Ahora mismo le vamos a dar los consejos necesarios para cómo subirlo y cuánto tiempo le va a tomar subirlo. Quizás no tienen suficiente ingreso o quieren la casa de 300 mil y califican para 150 mil. Así que la orientación es gratis, no le cuesta nada. Eso le iba a preguntar, y esos consejitos adicionales, o sea, va junto entonces con la orientación completa. Exacto, le vamos a revisar el crédito sin cobrarle, le vamos a mirar los ingresos, cuánto tiene disponible para la inversión, si puede ser regalía, si tiene que estar en la cuenta de ellos, si tienen negocio propio, eso también es el cliente que tiene dificultad. Muchísimas gracias, Dagmar, por estar con nosotros y orientar al público sobre tan importante tema. Muchas gracias, estamos para servirles. Bueno, regresamos ahora con los compañeros en Tampa. Bueno, pues muchas gracias a Sorialis por esa información tan importante, ¿verdad? Interesantísima, porque date cuenta de que cuando se compra una casa, pues es, la casa y el automóvil son quizá las inversiones más grandes que hacemos en nuestra vida, en general, ¿no? A no ser que te dediques a ser inversionista de otras cosas o de bienes raíces. Y estas compañías, como por ejemplo la compañía esta de Puerto Rico, pues te ayudan mucho, porque claro, ¿quién tiene 200 o 300 mil dólares para comprar una casa? Cash. Claro. Hay que formarse, como ella dice esto, porque todos tenemos aspiraciones. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos buscando casas, digamos aquí a Estados Unidos, y queríamos comprar nuestra primera casa, salimos a buscar casas. Ay, me gustaría comprar esta, esta otra. Y es lo que hacemos todos, sin seleccionarmos si tenemos suficiente crédito para comprar esa casa, si no tenemos capital, etc. Eso es muy importante. Las compañías de mortgage broker lo que hacen realmente es gestionar, porque ellas no son exactamente... Las que dan el préstamo. Las que dan el préstamo, ¿no? Las que dan el préstamo, ¿no? Pero son las que gestionan los préstamos y las que te buscan el mejor préstamo. O sea, que los mortgage brokers realmente ayudan un montón, porque claro, hay un sinfín de posibilidades para tomar dinero prestado, ¿no? Y hay compañías exactamente que se dedican a eso. Porque claro, los bancos siempre son más caros. La verdad es esa. O sea, que comprar la casa a través de un banco, como que es más caro. Así, los intereses son más caros. También hay ciertos bancos que han bajado mucho, ¿no? Sobre todo, después de los programas que hizo el presidente Obama. El presidente Obama, pues hay que felicitarle en este aspecto. Y fíjate tú que, en fin, no me duele nada el hacerlo, ni se me cae ningún anillo. Pero el presidente Obama ha hecho mucho por esto. Claro, es que tenemos que salir de la crisis hipotecaria por la que pasamos hace unos años. Y ya, gracias a Dios, hemos empezado a salir de ella. Por eso es bueno ponerse en contacto con esta agencia de FEMBI, Brokers, Mortgage Brokers, ¿no? Sí, son Mortgage Brokers. Ellos tienen orientación absolutamente gratis, no les va a costar nada. Y les pueden decir a cuánto pueden subir su crédito para que puedan esto calificar para los préstamos que necesitan. Y te van a ahorrar dinero. Desde luego, eso de los créditos es una cosa que ustedes, si se lo deniegan en algunas compañías, no se enfaden. Porque esto es una cosa que se hace por números. Por números. Si ellos te piden un cierto número, o sea, las compañías de 17 y usted tiene 16, pues entonces no se lo van a dar, ¿no? Pero normalmente ahora, con todas las ayudas que hay y eso, si usted tiene un trabajo, si usted es responsable y ha pagado sus impuestos y sus cosas y no tiene deudas, se lo dan. Y compre usted una casa, porque es la mejor inversión que hay. Claro que sí. Además, ella le puede ayudar a subir su crédito para que pueda calificar para obtener ese préstamo que necesita para comprar su casa, hacer su sueño americano, en realidad. Hay que tener una casa. Sí, señor. Así que, amigos, tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos enseguida con más. Aquí de Buenos Días Latinos y que no se nos vayan. Que no se vayan, que no se vayan. Los ojos quieren ver, mírate, ve, la diversión ahora es que empieza. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos en la recta final, en la curva final. Oye, ya quitarlos. Esta noche. Esta noche, ¿verdad? Chino, ¿cómo es que se llaman los Reyes Magos de Cuba? Arroz, chícharo y huevo. Arroz, chícharo y huevo se llaman los Reyes Magos en Cuba. No está informado. Los niños hoy se tienen que portar muy bien, bueno, como todo el año, porque si no, los reyes le van a traer carbón. Carbón de las minas de Plutón. Ay, Dios mío. Así que se tienen ustedes que portar muy bien y hacer caso a los papás y a las mamás y en los colegios y todas esas cosas. Y esta noche se acuestan ustedes tempranito, los niños, y le dejan un poquitín de pan para los camellos, porque todavía los reyes no vienen en hierro. Porque estos camellos salen caros. Los camellos, los camellos, no. Arepitas tampoco arepitas. Sus majestades comen caviar y cosas de esas, ¿no? Pero los camellos, porque ellos vienen en camellos todavía, pues hay que dejarles un poquito de agua y un poquito de pan, ¿no? Para el camello, alguna cosita, un poco de hierba si tienen cosas de esas. Así que porque es una gran sorpresa a los reyes magos. En Miami hay un desfile muy bonito de los reyes magos que realizan todavía. ¿En Tampa se puede hacer algún día? No, ayer también llegaron los reyes magos, llegaron al rancho Huracán. Ana Rosa. Yo estuve hablando con Ana Rosa precisamente. Estuvieron por aquí. Bueno, tiempo de presentarles los videos de la web. Vamos a verlos, muchachos. Adelante. 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 se la comieron es una de las mejores cosas que he visto los canadienses se la comen mi mercedes las llaves de mi mercedes contra el crucifijo quien puede más y el padre con el crucifijo levanta todo eso gracias padre bueno vamos a ver señores lo que dice esta broma pasenlo muchachos adelante ese era el problema de nuestro señor de jesús de nazaret que tenía siempre que hacer un milagro para que le creyesen y miran que su doctrina mientras que ponía la mano ahí la gente lo miraba así como y el loco este que hace aquí somos unos incrédulos para los que tenemos pero si hubiera habido billetes hubiera sido mejor billetes bueno pero monedas cuando hay muchas monedas no importa a lo mejor bueno pero claro ahí se puede recolectar algo si señor vamos a ver lo que pasa cuando un domador requiere de la ayuda del público para alimentar a una mascota vamos a ver lo que pasa 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 Menudo susto Échame una ayudadita Échame una ayudadita Muchachos Yo creo que ya se nos acabó el tiempo Pero vayar aquí a las 7 de la mañana Martes 6 de enero Día de Reyes Así que pórtense bien para que los Reyes Y coméntenos sobre los regalos que reciben de sus majestades Así que escríbanos A info arroba buenosdias latino punto com Y envíenos todas sus fotos Y mañana ya saben Mañana tempranito aquí Les esperamos Hasta mañana Adiós No tenerte en mi vida Vida mía mami Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Si ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Escúm